Hola chicas, hoy vamos a hacer nuestra segunda reseña de productos y el tema de hoy va a hacer acerca de los sprays de belleza que son anti brillos. Estoy haciendo esta reseña porque una de mis suscriptoras pidió este video y quiero complacerla haciendo un review de dos de estos tipos de productos. Entonces la reseña de productos de hoy va a ser acerca del D-Slick de Urban Decay que es un quitagrasas, un spray que no los ponemos antes y después el maquillaje y además el de Skindinavia que también hace lo mismo supuestamente. Vamos a hacer la reseña acerca de estos dos productos. Ok, los envases, como pueden ver los envases son casi iguales, solamente difieren en el color de las etiquetas que este es un poco más colorido y este es negro y se ve como que se yo más profesional. La aplicación del producto son idénticos, ambas tienen una pompa bastante útil. Igual, o sea, parecen la misma cosa, no veo diferencia aún en eso. También tienen la misma cantidad de producto, de 118 mililitros. Como pueden ver, ambos tienen la misma cantidad de producto. Y ambas hay que hacer la misma cosa para utilizarlos. O sea, hay que agitarlo bien y echarse los sprays. Aquí dice que son cuatro, de dos a cuatro pompas hay que echarse. Pero no te dicen en qué forma uno debe de hacerlo. En este te dice que debes de, me gusta que tiene estas imágenes. Dicen ok, después, antes del maquillaje, luego agitas la botella y te echas el producto antes y después del maquillaje. Me gustaron esas visuales, como que te ayuda a distinguir cómo debes hacerlo. Y además, dice que para los mejores resultados debes de aplicártelo igual que el otro, dos a cuatro veces, pero te dice que en forma de X y también en forma de T, a donde es que uno generalmente brilla. Que eso también, esas instrucciones son muy buenas para la persona que no sabe utilizar el producto. O sea, yo era una persona de esas, yo no sabía cómo era que funcionaba, pero bueno. Entonces, ambos productos dicen que duran un máximo de 16 horas. Y viéndose, di que la piel supuestamente antibrillos, muy matte. Pero yo no hallé que ninguno de los dos realmente me hacen eso a mí. No sé si yo tengo la piel grasa o qué, pero yo no noté que dura 16 horas realmente. Ninguna de las dos. Pero, no sé. Este dice, el de Dislick dice que es un producto que es antibrillos y este dice que es para una fórmula para la piel grasa. Por eso fue que decidí comprar este a ver si había algún tipo de diferencia. Entonces, este dura, me duró a mí como unos de 4 a 5 horas. Y dependiendo si las condiciones, por ejemplo, no estaba muy caliente afuera, no estaba haciendo mucho sol, eso es el tiempo que dura más o menos. Entonces, si vemos que hay mucho sol ese día o está haciendo mucho calor, humedad, este dura mucho menos de ese tiempo. Así que, hum, tiene, dice que son 16 horas y ese es una falsa, o sea, muy falso. No me gustó. Es de Urban Decay. Me gustan mucho todos los otros productos de ellos, hum, de maquillaje, pero este producto no me gustó mucho. Ahora, este, tampoco dura 16 horas, pero me dura de 6 a 7 horas, que es bastante bien. O sea, casi el tiempo que uno dura en el trabajo. Por ejemplo, si uno va a salir y va a estar en el trabajo, uno va a estar libre de brillo todo el día. Y aún en las condiciones extremas, porque yo lo quise probar, o sea, en la humedad, en el sol, caminando, sin lentes de sol. O sea, todo lo peor que puede pasar para el maquillaje de alguien que tú sabes que de una vez se empieza a derretir en esas condiciones, chicas. Con este, yo vi que se mantuvo mejor mi maquillaje durante todo el día. Así que, chicas, ustedes eligen. Si no tienen la piel tan grasa, este puede ser una buena elección para ti. Yo no pienso que tenga la piel muy grasosa, pero, obviamente, esta fórmula no me trabaja igual que este. Y además, tienen alrededor del mismo precio. Las dos cuestan como 20 dólares. Este, no creo que este es un poco más barato. Esto cuesta 19.99, creo que fueron. Y estos, estos, este costó como 25. Así que, si quiere ahorrarse unos dólares, pienso que deben de comprar este, pero sí. Si este es el que encuentran por su casa o por donde hace sus compras, pueden también comprar este. La diferencia no es tan grande de dinero. Pero, o sea, si tiene mucho brillo, yo, o sea, manos abajo, escogería Skindinavia. Así que, pueden buscarlo online. Lo tienen. Yo lo compré online en Skindinavia.com. Pero, si el que, si le interesa tener este, que, o sea, o sea, no es malo, pero no, no me favorece. Ustedes pueden tener más o menos suerte. Pueden conseguir este en Urban Decay.com también. Otro detalle del Skindinavia. Fue bastante chulo. Costó los 20 dólares. Y, trajo gratis este pequeño spray que es para toda la noche. O sea, si vas a salir de noche, vas para la discoteca a bailar y a volverte loca un poco tomando, gustando con tus amigas. Este es un makeup finishing spray. Lo puedes usar después de que te hagas el maquillaje también. Se te fija el maquillaje, o sea, para que no se te mueva durante una noche de diversión. Que, por los 19 dólares, pude obtener esos dos productos. Y, por 24, solo el discoteca. O sea, también eso te puede ayudar a hacer tu elección. Yo no sé. Pero, piensa más o menos en la cantidad y la cualidad del producto y le doy unas 10 estrellas. Bueno, no 10. Porque 10 sería perfecto, que no me brillaran por 16 horas en mi cara. Pero, le doy, vamos a decir, un un 8 a este. Y este le doy un 6. Así que ustedes pueden decidir qué vas a hacer, qué van a hacer. Ok. Entonces, ah, pero yo he utilizado también el de Urban Decay. Este sí lo usé. El All Nighter, que me imagino que es el equivalente a este de Skindinavia. Y no fue tan malo. Sí, de verdad, trabajo en el sentido de que no se me movió el maquillaje durante mi discoteca. Fui a bailar, tomé, gocé y se me quedó el maquillaje puesto toda la noche. O sea, si encuentran este, el All Nighter, para la noche, para salir a la disco, es muy bueno. Ahora, después le digo acerca de este si de verdad hace lo mismo, lo que dice. Pero fue gratis, así que no importa tanto, tú sabes. Como fue gratis. Pero nada, ese yo lo compré, costó como unos 8 dólares o algo así, menos 5, algo así. Lo compré en Sephora, si le interesa. O pueden ir a UrbanDecay.com. Ok, chicas. Entonces, esta es mi reseña de productos por ahora. Espero que te haya sido útil y que puedan hacer su elección si vas a utilizar el Skindinavia o si vas a usar el Urban Decay. O sea, buena suerte, chicas. Y me dejan saber cómo les fue con estos productos y me ponen comentarios abajo de cualquier otro video que quieran ver o otros productos que quieren que yo haga reseña. Así que un beso como siempre, un abrazo y hasta la próxima. Bye, chicas.